Hola, soy Antonio Reina, soy guía de ruta, herrador y monitor de equitación... ...os voy a enseñar un poco lo que es nuestro día a día. Vamos a preparar ya los caballos de la ruta... ...que hoy tenemos un grupito de cuatro personas... ...y además tenemos las dificultades extra... ...que son gente que no han montado nunca caballos... ...con lo cual, bueno, es un cierto handicap... ...y este es el caballo que yo voy a montar... ...se llama Hispano. La afición nuestra por el caballo, esta pasión que hará en mi vida... ...esto empezó de una manera fortuita, digamos... ...nosotros nos vinimos aquí a vivir en Alcázar... ...porque teníamos una residencia de perros... ...entonces vinimos buscando un sitio amplio... ...donde poder montar nuestra residencia, nuestra escuela de adiestramiento... ...y cuando compramos esta finca... ...el propietario nos regaló un caballo... ...y entonces digamos que ahí empezó ya nuestra afición... ...que después se ha convertido en nuestra pasión... ...y bueno, nuestra forma de vida... ...al final acabamos cambiando animales pequeñitos, digamos... ...bueno, por animales ya bastante más grandes... ...y con bastante más trabajo... ...y después tuvimos la suerte de que... ...tenemos aquí un entorno que vais a ver ahora... ...que es una maravilla, que esto es el entorno de Doñana... ...que realmente nosotros esto no lo conocíamos... ...o sea que esto fue un poco más fortuita imposible... ...con la afición del caballo empezamos a salir... ...y bueno, al final acabamos viviendo por y para ellos... ...yo tengo 14 caballos míos desde lo que son del tema de la ruta... ...vale, la ruta mía no me gusta hacerla muy grande... ...hago grupos 8 o 9 personas... ...y después el resto de caballos son caballos de clientes... ...que bueno, que hemos ido ampliando... ...y digo, aquí había 9 cuadras y ahora hay cerca de 80 caballos... ...pero bueno, hemos ido creciendo en estos años bastante. ...aquí viene todo tipo de personas, ¿vale?... ...desde gente que, bueno, que está orientando un poco... ...el tema de la monta, a lo mejor para un camino de rocío... ...para una feria... ...o gente que simplemente quieren hacer una ruta... ...porque, bueno, porque les ha gustado siempre... ...les ha llamado la atención... ...el tema del caballo y demás, ¿vale?... ...sobre todo lo que te digo, yo te puedo decir... ...que el 85% de las personas que vienen a monta aquí a caballo... ...no han tenido contacto con caballos. Por el amor a mis caballos yo me acabé haciendo herrador... ...entonces eso me ha ayudado mucho, bueno, a tratar caballos de aquí... ...y a curar caballos como el que os voy a enseñar ahora. El caballo se llama Raiden, ¿vale?... ...este caballo era de un antiguo cliente nuestro... ...que lo tenía en el rocío... ...y le salió una cosa que se llama cáncer de ranilla, ¿vale?... ...es como una especie de tumor, pero realmente es un hongo... ...y esto requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo veterinario... ...y sobre todo herradores... ...como yo soy herrador y mi veterinario es amigo mío... ...me dice, Antonio, coge el caballo... ...que yo creo que lo podemos salvar. Hemos tenido que terminar poniéndole unas plantillas... ...porque el caballo perdió los talones y demás, ¿vale?... ...esto nos llevamos ocho meses curando el caballo... ...ocho meses sin poder montarlo... ...y con curas constantes, ¿vale?... ...tuvieron que hacerle un torniquete... ...eso la verdad que fue una cosa bastante aparatosa... ...ya una vez limpio eso se ha quedado... ...apto para el paseo y lo vais a ver sin problema ninguno. ...pues vamos a recibir a los clientes que ya han llegado... ...y les vamos a dar las primeras instrucciones... ...antes de salir al campo. Buenos días, bienvenidos al Centro Cuentes Terminares... ...ellos son nuestros clientes de hoy... ...Rubén, David, Olga y Mari... ...y bueno, les voy a dar unas primeras indicaciones... ...a la hora de dar los cascos... ...la primera toma en contacto con los caballos... ...y cómo tienen que comportarse... ...bueno, como he dicho casco obligatorio... ...porque la seguridad ante todo, ¿vale?... ...ahora os voy a... ...vamos a montarnos los caballos... ...os voy a enseñar un poco las primeras indicaciones... ...y os voy a dar una pequeña clasecita... ...básica, 10-15 minutillos... ...coger rienda, pararlo, izquierda y derecha... ...antes de salir al campo... ...para que sepáis controlarlo un poquito, ¿vale?... ...así que vengan, seguirme. Bueno, os voy a presentar ahora a los caballos, ¿vale?... ...para que los conozcáis... ...y conozcáis un poquito las peculiaridades de cada uno... ...mirad, este caballo blanco va a ser para Olga... ...este se llama Reiden, ¿vale?... ...a este le gusta mucho que lo acaricien, ¿eh?... ...este es cónsul que se le vamos a dar a David... ...este con él, ten cuidadito... ...porque le riñe de vez en cuando los caballos, ¿vale?... ...y aquel blanco se le vamos a dar a Rubén... ...que a aquel... ...aquel no hay día que no se caiga uno... ...pero tú te agarras y ya está... ...a ver si hoy terminamos el día sin accidentes... ...puede bajar sillín... ...no te preocupes, los caballos como... ...como dije antes, son caballos mansos, ¿vale?... ...son caballos ya, hombre, son caballos ya veteranos... ...que tienen una edad, que son los que necesitamos aquí... ...y además, bueno, después de muchos años... ...son caballos cogidos únicamente para... ...para ruta, para gente sin experiencia, ¿vale?... ...tienen sus cositas, porque no dejan de ser... ...de ese caballo, pero bueno, sin problema, ¿vale?... ...así, bueno, vamos a montar... ...a ver, esperad, esperad, tranquilo que vamos... ...que para subirnos tenemos que coger un banquito, ¿eh?... ...yo sé que tenéis todas ganas de subirse... ...pero esto es complicado, ¿vale?... ...entonces vamos a usar esto para subirnos... ...y facilitar la forma de montar... ...bueno, vamos a empezar contigo, ¿no, David?... ...bueno, acuérdate, este se llama cónsul, ¿vale?... ...mira, vente por aquí siempre para subirnos... ...y para bajarnos por los caballos... ...siempre se hace por el lado izquierdo... ...venga, David, pues vámonos para arriba, ¿vale?... ...ahora te voy a enseñar a coger la rienda... ...te voy a ajustar bien los estribos para que vayas cómodo... ...te agarras aquí con la mano derecha... ...y un saltito, sin pasarnos de fuerza... ...ahí, a ver si te va a caer por otro lado, muy bien... ...vamos, la rienda de los caballos... ...vamos a llevar con la rienda sueltecita... ...a ver, no vamos a agarrar demasiado, ¿eh?... ...entonces, la vamos a coger solo con una mano, David, mira... ...ponemos la rienda derechita hacia abajo... ...si os fijáis, abajo tiene una aniquita que gira, ¿vale?... ...lo veis?... ...una vez que están las dos riendas derechas... ...con la mano izquierda... ...metemos el dedito pequeño en medio... ...y el dedo gordo arriba... ...esta es la forma de coger la rienda vaquera... ...para pararlo tiramos hacia atrás, como acabas de hacer ahora mismo... ...izquierda, nos vamos hacia la izquierda... ...y derecha hacia la derecha... ...si un caballo está parado, no tiro para atrás... ...porque entonces lo que va a hacer el caballo... ...es que va a andar para atrás... ...vale, si cuando quede este parado... ...tú vuelve a aflojar a la mano, siempre afloja... ...ahora, esto la rienda se afloja... ...si te digo David, coge la rienda más cortita... ...porque tú la coges aquí... ...y la coges más corta... ...o más larga... ...de momento lo vamos a dejar con la rienda sueltecito... ...le da un poquito con los pies, despacito... ...la mano izquierda, no, déjalo que ande... ...porque si quieras para atrás lo paras... ...dejalo que ande... ...y la mano izquierda siempre delante de la montura, ¿vale?... ...venga, dame una vueltecita mientras montamos a los demás... ...pégate a la izquierda, David... ...eso, muy bien... ...venga, ponemos a montar a Mari, ¿vale?... ...mira, ponte en este lado, Mari... ...acordarse, siempre, para subirse, para bajarse... ...por el lado izquierdo, ¿por qué, Antonio? ...pues mira, Mari, no te voy a engañar... ...yo no lo sabía... ...pero me lo preguntaron hace tiempo... ...y según dicen, viene de la edad media... ...porque parece ser que como todo el mundo es más... ...hay más diestros que ambidiesa que zurdo... ...al tener la espada... ...y tenerla en este lado del cinto de la espada... ...pues es más cómodo a la hora de subirse... ...y meter este pie... ...que no subir la espada por encima de la montura... ...yo lo busqué en Google y me lo he creído... ...así bueno, cuando me lo preguntan pues yo lo digo... ...perfecto... ...vamos apretando a ver la cincha un poquito... ...yo no llevo espada, pero igualmente por la izquierda... ...lo mismo por la izquierda, ya están acostumbrados... ...es de la edad media haciéndolo así... ...lo mismo, ¿vale?... ...ponemos las dos riendas derechas... ...hacia aquel lado, mano izquierda... ...por delante, dedito pequeño en medio... ...y dos gordos arriba, aquí... ...acordarse, la mano izquierda nunca la apoya la montura... ...porque la gente tiende a... ...cuando si las cabezas asustan... ...no tienden a agarrarse... ...te olvidas de la rienda, con esta es con la que tienes que pararlo, ¿vale?... ...entonces dale un poquito con los pies y vamos andando... ...muy bien... ...la rienda al fin y al cabo es como si fuese el volante, ¿vale?... ...y aquí digamos que tenemos el acelerador... ...¿vale?... ...nosotros el acelerador lo vamos a tocar a poco... ...vale... ...vale, como dice aquí, más vale jarre que eso... ...así que nosotros vamos andando para adelante... ...venga, vete detrás de David... ...y seguimos andando, ¿vale?... ...vamos a entrar a dos... ...la actitud que ellos tienen que llevar encima del caballo... ...sobre todo una actitud relajada... ...y bueno, y a disfrutar del campo... ...disfrutar del caballo y de la naturaleza... ...y estar relajado, siempre pendiente... ...porque no dejo de decir que son caballos... ...pero bueno, vamos a disfrutar del campo... ...y vamos a disfrutar de los pinos y de la naturaleza... ...nosotros venimos de Sevilla... ...queríamos retomar un poquito el tema del rocío... ...después de estos dos años de pandemia... ...que nos han tenido un poco tristes y demás... ...y pues nada, vimos la oportunidad de aprender un poco... ...a montar a caballo y además es la primera vez... ...que hemos tenido esta experiencia de estar tan cerca... ...poder disfrutar tanto de la naturaleza... ...y de la belleza de estos caballos... ...cuando he entrado por esa puerta... ...un poco de miedo sí que tenía... ...pero bueno, la verdad que con Candela... ...está siendo una experiencia bastante buena... ...es muy dócil, en el momento que tiro de las riendas... ...ella para y la verdad es que... ...tanto con los compañeros... ...en el recorrido que estamos haciendo... ...muy bien, muy bien... ...la verdad que... ...lo que nos ha explicado Antonio... ...y estos caballos dan mucha confianza". La vida de una persona que no ha montado nunca caballo... ...y empieza a montar... ...pues puede cambiar para bien a muchos... ...las personas que han venido aquí hoy... ...y que van a dar este paseito que vamos a hacer... ...seguramente cuando llegan a su casa... ...no van a llegar con otras energías. Los caballos, bueno supongo que ya lo sabréis... ...una vez que se ponen a la montura... ...ellos suelen hincharse... ...entonces cuando antes de subirse... ...siempre es bueno pegarle un apretoncito más a la montura. Venga chicos, vámonos, que salimos. Buenas Rafa. Hola, ¿qué es Antonio? ¿Qué pasa, te vienes con nosotros, vamos a dar un paseito? Sí, venga. Muy bien, Rafael es un cliente nuestro de hace ya unos años... ...que empezó como ellos... ...empezó a montar caballos con la afición... ...y bueno, al final cumplió su sueño... ...que siempre había su sueño de tener un caballo... ...bueno, ya es cliente y amigo lógicamente... ...así, venga, vámonos por fuera. Durante todo el rato yo voy a ir mucho tiempo pendiente suya... ...a la hora del tema de la rienda, más corta, más larga... ...yo soy muy pesado en ese aspecto... ...porque me gusta la seguridad y demás, ¿no? Nosotros es una ruta al paso... ...yo con gente que no he montado nunca... ...no se me ocurre ni total ni galopal... ...porque minimizando riesgos pues vamos a evitar accidentes... ...ellos vienen a pasar un buen rato... ...no tienen por qué irse... ...habiendo pasado un momento de agobio. Todo esto es en torno de Doñana, ¿vale?... ...estamos en los pinares de Analcázar... ...que además esto es camino del Rocío... ...aquí es por donde pasan las hermandades que vienen de Sevilla... ...cuando vayan al Rocío es lo que ellos van a vivir... ...aquí estamos totalmente al aire libre, sin vallas... ...y ya nos exponemos a cosas externas que nosotros no controlamos... ...con una moto que pasa... ...muchas veces vienen las carretas de bueyes... ...que van preparando precisamente para el Rocío... ...siempre está bien que vivan experiencias y situaciones... ...que se van a encontrar el día de mañana... ...cuando hagan el Camino de Rocío, claro. Con Antonio llevo yo tres años, ¿vale?... ...los inicios de aquí han sido que estuvimos de ruta... ...como aquí los compañeros... ...y entonces a ver el paraíso este que teníamos aquí... ...vi que fue, era el momento mío... ...de hacerme con mi caballo... ...y el lugar, el lugar más bonito que este no hay ninguno... ...hemos topado con lince, perdice, en fin... ...de todos los animales característicos de aquí, ¿no?... ...yo desde que conozco a Antonio mi vida ha cambiado... ...en que yo ahora mismo, el estrés que yo tenía antes... ...no lo tengo ahora... ...porque el caballo, la verdad que el mundo del caballo relaja mucho". "...cada ruta que termino, cada ruta que hago... ...es un orgullo de que gente que realmente, que no sabe... ...acaben pudiendo disfrutar de un paseo a caballo... ...que bueno, que queráis que no, tiene su dificultad y sus cosas... ...todo el tiempo que pasamos con ellos... ...y con los caballos y con nuestros clientes... ...pues bueno, pues el final y que ellos se vayan contentos... ...y con una buena experiencia... ...pues hace que todo el tiempo que dedicamos merezca la pena... ...y un orgullo en este momento".